más a través de Rumba 98.5. Quiero reiterar, yo no sé si... Al principio lo anunciamos. Creo que tú lo comentaste, Norisbel, que las declaraciones de chubasques. Sí. Estaba hablando precisamente de las declaraciones de chubasques, donde se van a buscar medidas en el día de mañana, van a decir cuáles son las medidas que van a tomar para que situaciones como estas no se vuelvan a dar. Y pedía, en cierto sentido, paciencia, porque esto no es algo que cambia de la noche a la mañana cuando tenemos una policía con un sistema que durante muchísimo tiempo ha sido el mismo, que se van a buscar las medidas del lugar y las correcciones del lugar con la reforma policial, pero que pida en este sentido un poco de paciencia. Así es. Bueno, precisamente para conversar sobre este tema y todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional, el tema de la reforma, pero partiendo de este caso del lamentablemente fallecido David de los Santos y otros casos denunciados como supuestas ejecuciones extrajudiciales. Ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, nos aseguraba que no son ni siquiera tres, como se ha estado hablando en estos últimos días, el de Ocoa, el de Santiago y este caso de la capital, sino que ellos ya tienen contabilizados seis casos que se han dado en las mismas condiciones en los últimos meses. Entonces vamos a partir de allí y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es el licenciado Trajano Vidal Potentini, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Muy buenas noches, licenciado. Gracias por atender a nuestra invitación. Norisbel, Karina y Alex le saludan. Muy buenas noches, afectos a todos y para, bueno, todos los amigos que siguen este espacio. Y pues aquí presto para compartir e interactuar con ustedes sobre estos temas que vienen consternando de forma recurrente a toda la población dominicana. No salimos de un asombro y donde parece que estamos en una especie de círculo vicioso con el tema de Policía Nacional. Bueno, vamos a partir por este caso último. Si le parece bien, el caso del joven David de los Santos. Creo que no hace falta que sigamos dando detalles porque ya acabamos de hacer un repaso, ¿verdad? Un recuento de todo lo que por lo menos hasta ahora se conoce. Pero en todo caso, ¿cómo usted ve esta situación? ¿Usted cree que se están dando los pasos correctos para investigarlo a partir del momento en que se dio a conocer? ¿Alguna debilidad en el proceso que usted esté viendo en este momento? Mira, yo siempre pues reconozco, en este caso, la responsabilidad que tienen ustedes como medio de comunicación de recoger, de irse al fondo de todos los detalles, lo cual es para mí, pues, no tendrían mucha relevancia porque pudiéramos meternos en un mar de especulación toda vez que esto está precedido, no solamente de la violación de un protocolo que debe manejar, que debe mantener la policía, sino de la violación de la Constitución, de los derechos humanos, de entrada y del propio Código Procesal Penal de cara a lo que son las facultades que tiene la Policía Nacional a la hora de apresar a un ciudadano. Y por eso, pues, ya esta conducta que es reiterada, nosotros decimos que debe ser destituido el jefe de la policía, no porque con ello se vaya a resolver el problema. Este problema no se resuelve con destitución alguna ni con un correctivo en particular. Es un fenómeno social y como tal, lo que hay que tener el disuasivo, lo que debe hacer el gobierno, el Estado Dominicano, pero en particular el Poder Ejecutivo, es hacer lo mejor que esté a su alcance. Y el actual jefe de la policía no ha hecho lo mejor en el ámbito gerencial, porque esto recurrentemente debió haber sido confrontado con los medios y posibilidades que él tiene. No se puede seguir actuando o manejando estos compañeros tibios en el entendido de que no es de darle dos o tres palmaditas a una persona y traducirla a su casa, suspenderla por un momento o más que esa suspensión, hacer un traslado simplemente, que es lo que se hace normalmente. Tiene que haber consecuencias, tiene que haber sometimientos. Doctor, excúseme que lo interrumpa allí en ese punto porque creo que es muy relevante lo que usted acaba de sugerir, que es la destitución del actual director de la policía. Y allí me surge una inquietud, que es, lo primero es que, ¿cuántos meses tiene el general Ten? Ni un año. No, son pocos meses. Entonces, es justo que por un caso como este se pida la destitución de un general que acaba de entrar hace, yo la verdad, pido excusas porque no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero yo estimo que debe ser unos seis meses, ocho meses. Lo cierto es que no llega un año. ¿Sería justo pedir su destitución por un caso como este que pareciera estar muy claro qué fue lo que ocurrió? No, no parece estar claro qué fue lo que ocurrió, pero en todo caso, en las manos de quienes pudo haber ocurrido lo que ocurrió. Y si fuera así, desde su punto de vista, como usted lo está solicitando o lo está sugiriendo, entonces vamos a pasar en un año de aquí en adelante hasta que se resuelvan los problemas estructurales de la Policía Nacional, vamos a tener que cambiar de director de la policía cada tres meses. Entonces, explíqueme por qué usted sugiere eso. Lo sugiero precisamente por algo que expresaba en su introito precisamente usted en el entendido de que planteaba Manuel María Mercedes de que no se trata de este caso en particular. Es una conducta recurrente, es una conducta reiterativa. Estamos hablando de Ocoa, estamos hablando de Santiago, estamos hablando de esa implosión, de ese impacto que tiene en las redes sociales y que día a día nos enseña todo lo que se está cometiendo. Estamos hablando de un informe de los Estados Unidos de Norteamérica, su departamento de Estado recientemente, donde viene a certificarnos como uno de los principales países en donde más se violan los derechos humanos y con eso apartarnos, alejarnos de una serie de beneficios que en el orden internacional tenemos a nivel de tratados de libre comercio. Esto no es tan sencillo como pudiera parecerse de que estamos solamente planteando una destitución que no es cancelación. Perfectamente, este hombre con su experiencia pudiera ir a otro espacio o a otro lugar a hacer un trabajo que amerite de menos gerencia de lo que supone una dirección de la policía. Si se hubiese actuado contundentemente con OCOA, con Santiago, con los correctivos de lugar, el ejemplo, al lesionador, la parte disuasiva, ¿qué es lo que se puede hacer ante un fenómeno social de esta magnitud? Porque no es que se va a resolver con que se cambie un jefe o con que se tenga otra ley. Las leyes se activan precisamente a partir de la ocurrencia de un hecho delictivo, de ahí que no está para prevenirlo. Eso es un disuasivo social que es el que se necesita, pero aquí se necesita más un gerente que un policía. Es una dirección lo que se tiene en donde usted tiene que preparar en derechos humanos, en donde usted tiene que hacer todos los esfuerzos, en valores, en donde usted tiene que llamar a los comandantes de los diferentes destacamentos y darle las instrucciones precisas de que lo hagan también a sus subalternos, de que no se tolere en modo alguno lo que es esa tradición, lo que es esa práctica que está enraizada en la policía, no es propio de, es algo sistémico, no es propio de este jefe de la policía, pero lamentablemente no ha dado pie con bola. Debió haber sido más contundente en lo que va a ser porque nosotros, yo reconozco que tenemos la policía que pagamos, pero debió hacerlo, debió hacerlo más contundente y no darle un paño con pastas a todos estos temas donde se está planteando que no, que no fueron golpeados ahí, que muchas versiones que no se corresponden con la realidad. Usted es el garante como policía de cualquier persona que tiene sometido y que tiene en un destacamento, es una conducta reiterada, entonces no estamos hablando que sea por este caso en particular. Son muchos los casos, estos son los más sonoros porque son casos de consternación social porque estamos hablando de un profesor de educación física, de una persona joven, de una persona productiva, de una persona saludable como el mismo caso de San José de Ocoa, como el caso de un abogado, como el caso pasado de lo que fuera y que fue lo que trajo consigo la destitución del pasado de la arquitecta en Boca Chica. Entonces son muchos los factores que convergen pero hay que dar esa señal porque tiene que aparecer un gerente que esté en condiciones de jugársela, de hacer lo que esté a su alcance y vamos a salir siempre nosotros como entidad cívica a proteger a alguien que quiera hacerlo a nivel de gerencia porque yo creo que la policía hay que refundarla desde cero, no ha dicho que se va a solucionar. Entonces en este caso que ustedes están pidiendo la destitución del jefe de la policía pero entonces ¿por qué no pedir la destitución de Chubasques en este caso que tiene que ver directamente con el Ministerio de Interior y Policía y que tiene que ver con todo esto? Mira, eso es retórico el tema de que sea el jefe el jerárquico de la policía nacional eso es en la ley que existe y que se le da esa connotación pero no es Chubasque el que está mandando el que está trabajando el que está en el día a día policial en los cuarteles entonces decir que uno podrá decir bueno Chubasque debe hacer a nivel de política pública un mayor esfuerzo para el contexto general de lo que es la delincuencia de lo que es la seguridad ciudadana pero extrapolar llevar a la responsabilidad de Chubasque el tema policial a nivel de los cuarteles no, no, no es en las leyes es en los retóricos que se corresponde esa supuesta jefatura que encarna Chubasque con la policía ha sido siempre un control hegemónico divorciado apartado de cualquier otro poder salvo del ejecutivo lo que es el accionar de la policía le corresponde al actual director ojalá que considere asimilar entender que a nivel de su reforma para mantenerse en ese cargo es gestionar es gerenciar de forma adecuada lo que se corresponde cuáles son las falencias cuáles son los males bueno lo que pasa en los cuarteles entonces usted tiene que enseñar en valores en protección de derechos humanos de forma intensiva a todo el mundo con campañas usted tiene que mandar también el ejemplo de lo que pueda pasar en los cuarteles a men de la instalación de lo que serían cámaras y otros correctivos que en el corto plazo se pueden buscar porque es un programa de largo alcance sí doctor a propósito de los esfuerzos para una reforma policial por eso yo he dicho que se debe refundar desde cero y eso implica saber que tenemos la policía que pagamos que tenemos que tener paciencia que hay que hacer una labor pero reiteradamente todos estos casos sin que se advierta y sin que haya una consecuencia eso es lo que sirve de caldo de cultivo para que o sea David mañana pueda ser cualquiera de ustedes o yo mismo esa es la realidad eso es lo que tenemos que vernos en ese espejo eso no es posible tenemos que reorientar por eso digo que debe ser demolido incluso darle un espacio mayor de mayor dignidad donde pueda tecnificarse su trabajo pero esa reminiscencia del trujillismo el eje de palacio de la policía yo creo que debe ser demolido y hacer ahí un monumento a todas estas víctimas caídas para recordar y que sirva esto como un instituto de educación para preparar precisamente a los policías en derechos humanos doctor en relaciones humanas en las tecnificaciones propias de lo que es la labor de un policía doctor a propósito a propósito que menciona esta preparación que deben tener los policías y los esfuerzos que se han hecho para la transformación de la policía nacional los pasos que se han dado desde la comisión me gustaría saber cómo usted califica estos trabajos sin embargo tenemos que hacer una pausa así que le pido que me conteste después de la misma regresamos en breve no se diga más continuamos la conversación contra Jano Vidal Potentini presidente de la fundación justicia y transparencia doctor le dejaba la pregunta antes de ir a pausa sobre cómo califica los esfuerzos que se han realizado desde la comisión para la transformación de la policía nacional a propósito de todas estas circunstancias y terribles hechos que hemos visto en los últimos días tengo que decirte que nosotros somos pro reforma nosotros vamos siempre a valorar de altamente positivo cualquier esfuerzo serio que se esté concretando alrededor de un tema tan delicado como este definitivamente que de todas formas pues resultan resultan insuficientes hasta el momento y dado lo que es este transitar que se viene verificando con la ocurrencia reitero valga la redundancia que reiterados hechos de sangre en los cuarteles en donde debería tener pues el mayor cuidado digo que son insuficientes porque esto demanda en el corto plazo pues de lograr atenuar de lograr que este fenómeno social pues no surta este efecto que está generando en la sociedad dominicana tiene que hacerse una intervención con mayor mayor amplitud creo que el gobierno pues ha avanzado en ir dignificando mejorando las parte de las condiciones de vida con el salario pero falta más por eso yo sé que tenemos la policía que pagamos yo creo que sí que hay que seguir mejorando las condiciones de los policías que los policías fuera de servicio no deben tener las armas son aspectos punto en lo que hay que avanzar que tiene que haber un enfoque integral de cara a la problemática de la seguridad ciudadana que tiene que haber una policía eminentemente comunitaria que esté preparada que tiene que haber una depuración constante permanente que el patrullaje tiene que hacerse también de forma estratégica que hay que hacer el diagnóstico del lugar para ver cuál es el tema de cómo afrontar este fenómeno social que reitero nunca se va a acabar la delincuencia y la seguridad ciudadana pues no se acaba es como el trabajo que aun cuando es un derecho social y un derecho fundamental siempre habrán personas desempleadas o la vivienda que también es un derecho fundamental pero no todos tenemos vivienda lo que se aspira es que dentro de esa de ese carácter de prestación que le corresponde al estado el estado haga lo mejor posible y por eso decimos que avanza parecería que a pasos lentos a pasos de tortuga esta esta pretendida reforma que parecería que necesita de mayor voluntad política de parte del ejecutivo para que empecemos a concretar reitero en el corto plazo lo que serían los correctivos para que esta agresión con estos abusos que se están generando al entorno de la policía no se sigan acometiendo y más aún con el daño el daño que en el orden internacional no solo que nos sirve de vergüenza sino que da como resultante señores el que todos los años se nos certifique como violadores de los derechos humanos nada más y nada menos que por parte del departamento de estado de los estados unidos en un enfoque a mi juicio objetivo porque precisamente ellos recogen de República Dominicana los datos estadísticos el día a día noticioso periodístico y más aún el contacto que tiene la propia embajada en el país con entidades de sociedad civil y de igual forma pues también con el propio gobierno entonces creo que falta mucho por hacer y debe esto hacerse de forma más contundente no podemos seguir siendo reactivos cada vez que se ve en un caso ni podemos verlo como aislado por eso digo es una copa que viene rebosando tuvimos la paciencia aunque si la crítica con el tema de Ocoa con el tema de Santiago pero esto es inmanejable ya en el centro de la ciudad hay un destacamento en narco y con todo este proceso de impunidad alrededor de este tema y que no hay consecuencias que no hay sometimiento a la justicia si el jefe de la policía hubiese hecho eso pues lo tuviéramos apoyando pero lo que sale el inspector general a decir que no que esas personas no fueron golpeados que si fueron los otros presos que si fue con los mismos barrotes entonces hay cosas ahí que no se corresponden y que nosotros tenemos que hacer votos porque las cosas pues caminen de otra forma doctor Vidal vamos a separarnos un poco vamos a desligarnos un poco del caso particular de David de los Santos y vamos a hablar entonces más hacia lo macro hacia el tema de la necesaria transformación de la policía usted conoce supongo usted debe conocer los resultados del más bien el informe que rindió el grupo de trabajo que se designó en el ejecutivo para la reforma policial grupo de trabajo que fue coordinado por Servio Tulio Castaños y que estaba conformado por una gran cantidad de personas de distintas disciplinas pero todos muy muy reconocidos y muy expertos cada uno en sus respectivas áreas ellos hicieron una serie de recomendaciones para que se iniciara el proceso de transformación de la policía eso ocurrió hace algunos meses usted en sus respuestas durante esta entrevista cuando ha mencionado las cosas que han debido hacerse para evitar cosas como esta este hecho que estamos lamentando hoy día recuerdo que estaban enumeradas en ese plan de reforma que evidentemente no puede tener resultados ni puede ser aplicado de un día para otro entonces si le diéramos la responsabilidad de usted para llevar adelante el tema de la seguridad ciudadana y particularmente de la policía nacional el día de hoy que haría en el entendido de que todo eso no se puede hacer de hoy para mañana mira a mí me alegra me alegra que hayan esos puntos de coincidencia tengo debo confesar que no conozco en detalles el lo que fueran pues las recomendaciones el levantamiento y que el enfoque que precisamente yo voy a aquí es en mi rol de testigo de sección de todos estos procesos de este seguimiento identidad que somos como como parte propositiva que hemos creído en eso siempre pues en el 2016 presentamos una propuesta que se llama un sistema integral de seguridad ciudadana y convivencia pacífica el SISPAC uno entra a internet y puede conseguirlo porque lo reiteramos en el 2018 y una vez lo reiteramos pues lo llevamos con el interés de que fuera incorporado como una propuesta de ley tendente no solamente a una reforma de la policía sino más allá sino que el mismo pues sirviera para lo que es ese traje de seguridad de seguridad ciudadana que le queda grande a la policía en este caso es una de las funciones de la policía nacional como órgano constitucional pero evidentemente que hay que reconocer que le queda grande porque lo mismo depende de de un ámbito multifactorial y que como tal ese ámbito necesita precisamente de voluntad política y más aún de políticas públicas orientadas a atacar lo que es ese fenómeno de la delincuencia para conjurar para atenuar lo que son sus efectos entonces todo eso que yo te estoy invitando porque nosotros no fuimos invitados no tuvimos participación desde luego saludamos y apoyamos cualquier esfuerzo que se den este orden en este sentido y lo que siempre pues nos mantenemos es reiterando los planteamientos que alrededor de este de este diagnóstico de unas 50 páginas de esta propuesta de seguridad ciudadana que nosotros planteáramos pues ahí ahí va eso a mejorar las condiciones de la policía y por qué no el trabajo de la policía creo que tiene puedo decir que esa ahí volvió el planteamiento en ese enfoque integrado bueno te puedo decir que en lo que ha sido ese enfoque nuestro del SISPAT Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica ahí habríamos planteado la necesidad de integrar a los ayuntamientos en lo que eran esas labores porque el quehacer delincuencial de Montecristo y de Santiago de Santo Domingo del Distrito Nacional no es lo mismo no es el mismo delito que tú vas a perseguir si en un lado es narcotráfico si en otro lo que tiene mayor prevalencia es el bueno ni siquiera el consumo de drogas eso junto con el narcotráfico en los delitos de alta tecnología en otros lados lo que están robando chivos vacas y así sucesivamente entonces tiene que haber un mini plan para cada entorno para cada para cada sector que debe ser con la integralidad de los ciudadanos de la sociedad que converge en ese punto en particular otro tema que tiene que ser considerado para la eficiencia dentro del concepto de seguridad pública lo sería por ejemplo el 911 aquí hay calles que tienen que ser señalizadas y que tienen que ser eso tiene que ser mejorado eso tiene que ser corregido aquí hay personas que se le ocurre ponerle a ellos el nombre a un pedazo de calle y a cada quien me da la ganaderamente ponerle un número a una casa entonces cuando el 911 va te tarda mucho para ser efectivo para ser eficiente el tema del alumbrado por eso hablo de la parte integral el tema de espacios que están donde hay hacinamiento porque no porque no se le ha dado el ornato necesario al busto porque no hay el alumbrado todos esos son aspectos que tienen que ser considerados en ese esquema en ese sistema en donde hay una serie de puntos de convergencia por lo que fuera ese informe que rindieran los comisionados para ese tema que nosotros valoramos saludamos porque en definitiva de eso es lo que se trata de que se haga lo mejor y que eso surta un efecto positivo para lo que quieren ustedes y lo que yo quiero vivir tranquilos que el David de los Santos no sea ninguno de ustedes ni sea yo mañana eso es lo que debemos tratar de lograr por eso tiene que haber consecuencias por eso no puede ser dos palmaditas y ya lo único que se hace es que se trasladó la dotación completa no son escasos los sometimientos tiene que ser la lesionador yo hubiese querido ver al jefe de la policía él mismo encabezando esa apersonándose ese destacamento y encabezando esas investigaciones en la parte inicial porque le corresponde en el fondo al ministerio público pero como auxiliar en esa primera fase haciendo ese trabajo suspendiendo esos militares y esos policías poniéndolo a disposición de la justicia y otro hubiese sido la actitud que nosotros tenemos en estos actos recurrentes en este círculo vicioso en donde pareceríamos no avanzar y lo mismo que estamos trabajando y tratando hoy es lo que tenemos en otros tiempos solamente hay que meterse a internet también pedimos la destitución del otro jefe de la policía porque se trata de mandar una señal se trata de que vengan caras nuevas de que venga un gerente que tenga otra visión que pueda pues ser más efectiva que la del actual jefe si pero fíjese doctor fíjese doctor fíjese doctor que estoy de acuerdo con usted en el 95% de las palabras en todo lo que usted dice en las medidas necesarias etcétera en lo único que no estoy de acuerdo es en el tema de que las destituciones sean las soluciones no son las soluciones no porque es que ni siquiera ni siquiera ni son parte ni son parte de la solución porque es que simplemente porque usted sabe que es lo que ocurre también y se ha demostrado históricamente particularmente con el caso de la policía nacional que es una estructura que está enferma en la cual conviven diferentes facciones que están lideradas por policías delincuentes y que están enfrentados y que cada vez que llega un jefe de la policía o un director de la policía empiezan a hacer cosas para que se dañe su gestión y lo eliminen o lo cambien para entonces ser ellos quienes suban entonces por eso es que yo creo que el tema de las sustituciones no es parte de la solución la solución ni la solución tampoco puede venir por decreto es algo estructural que va a llevar muchísimo tiempo y que tiene que ir dando resultados a corto, mediano y largo plazo y estoy plenamente de acuerdo con usted en que mientras eso ocurre y mientras se van dando esos pasos importantísimos este tipo de hechos tienen que ser condenados al 150% no dar chance ni dar espacio a que cualquiera que haga este tipo de cosas se salga con la suya sino automáticamente sea destituido pasado al ministerio público preso con prisión preventiva como le hacen a los casos de corrupción y que empiece un proceso justo para llegar a las últimas consecuencias mire el planteamiento que usted hace es muy objetivo esa es la realidad la conoce usted la conozco yo y la conoce el país de que se han entronizado al interno de la policía nacional grupos que de vez en cuando pues se integran a este proceso diabólico para hacer saltar a quien esté en el cargo de turno pero ahí es donde está precisamente la negligencia del actual jefe si eso lo conoce usted si eso lo conozco yo no lo va a conocer el jefe de la policía entonces como tal él sabe que eso es parte de lo que debe abordar de lo que debe trabajar desde la gerencia que le corresponde no puede estar inerte ni puede estar en alguna forma por omisión haciéndose cómplice de estas barbaridades sino que tiene que enfrentarla con energía y tiene que ponerlo a disposición de la justicia es por eso que hablamos de la gerencia porque ciertamente hay de todo ese planteamiento que usted está haciendo a lo interno de la policía y eso lo conoce más que nadie entonces usted tiene que cuidarse porque usted está en una arena movediza usted está en un terreno minado de enemigos y como tal usted tiene entonces que hacer lo propio cuando pasó en Ocoa cuando pasó en Santiago yo tenía que verlo a usted de la mano de la sociedad dominicana no abordando la defensa institucional en ese sentido usted debió hacerlo de forma contundente y yo no voy a plantear y que es el argumento más ocurrido nunca de que ni siquiera la reforma ni la promulgación sea sea la solución del problema no la solución del problema es a partir de política pública es a partir de diagnósticos pero no ni siquiera solución atenuarlo porque es un fenómeno social que siempre va a convivir siempre van a pasar todas estas cosas porque son inherentes al ser humano no podremos tener control de que hay un cabo de que hay un sargento un teniente que pueda hacer cualquier locura lo que usted tiene como sociedad como institución es actuar con la energía con la contundencia con la institucionalidad que demanda el momento eso es lo que pedimos pero de que van a pasar y se van a generar y se van a dar una serie de barbaridades sucederán siempre pero si usted tiene lo correctivo eso va a atenuar eso va a mejorar porque hay consecuencias para quien haga o se meta en un invento de esta magnitud tendrán que pensarlo cada vez que se haga cualquiera de estos temas es por eso que nosotros estamos pues pidiendo el que haya este cambio el jefe perfectamente puede ser pasado a otro espacio en donde se haya que ser más policía que gerente es lo que nosotros entendemos doctor a propósito que menciona esto de la gerencia de parte del director de la policía usted entendería que fuera mejor que diera mejores resultados si los directores de la policía no fueran militares sino civiles por ejemplo bueno no 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 yo tampoco creo y es una parte que nosotros le hemos confrontado como lo hicimos con el fideicomiso de Punta Catalina no creo en que la policía como hay un decreto por ahí en el que nos opusimos como depositamos también un recurso de inconstitucionalidad de que la policía en modo alguno se pueda gestionar o manejar desde un fideicomiso y mucho menos por 30 años señores la policía es un órgano constitucional así lo prevé así lo plantea la constitución dominicana con altas funciones sobre todo la parte de ser ese auxiliar por excelencia de lo que es esa connotación amplia y extensa que supone la seguridad la seguridad pública no es un tema que sea o no policía no es tecnificarlo es prepararlo es darle mejores condiciones de vida en lo que llega a eso que no será de la noche a la mañana como han planteado es mucho y es razonable que así sea en lo que llega a eso tú tienes que tener por eso digo el plan de corto plazo para intervenir lo que es ese proceso de descomposición lo que son todas estas cosas que se verifican y se dan al día a día por las redes sociales o sea tú tienes que afrontar esto con la energía que se supone como la prevención negativa general que se conoce en el derecho penal que se da con el disuasivo delinquiste algo que llena de vergüenza a la policía en un destacamento a menos que hay que instalar las cámaras eso serviría en el orden preventivo pasó eso te cancelo te suspendo te traduzco a la acción de la justicia y se pone un ejemplo incluso como policía me constituyo en parte civil en contra de ese individuo que manchó que ensució el uniforme entonces cuando haya ese seguimiento habrá que pensarlo para que se sigan acometiendo estas barbaridades que no es un caso aislado es recurrente es un círculo vicioso en el que estamos en donde somos reactivos dos o tres días y volvemos ya a lo mismo entonces es eso lo que nosotros demandamos como sociedad pero no se da en que tenga que haber un civil ni se corresponde que sea un civil que esté gerenciando esto debe ser policía debe ser el que conozca esto pero con una cosmovisión del problema y sobre todo en el ámbito de la gerencia que es lo que le corresponde desde ese espacio que no solamente es policial sino que también es administrativo bueno ahí están las declaraciones del doctor Trajano y del Potentini muchísimas gracias por esta interesantísima conversación vamos a ver que sigue pasando en las próximas horas o próximos días ojalá que se llegue al final de los hechos y a las últimas consecuencias con estos por lo menos estos seis casos que se han dado a conocer y muy muy particularmente este último que es como que el que ha levantado a la sociedad entera probablemente por su ubicación aquí en la capital en todo caso muchísimas gracias doctor Vidal Potentini gracias a ustedes hasta una próxima oportunidad gracias un placer bien ha sido el presidente de la fundación justicia y transparencia el doctor Trajano Vidal Potentini en no se diga más para que nos den